Y viene el próximo desafío. Es con el bebé, perdón. Lo está cuidando allá atrás, Martín lo tiene. ¿Le está dando la teta, Martín? Martín le está dando, sí, mirá. Sí, lo tengo yo. Bueno, vamos a jugar por equipos ahora. Primero ustedes, chicas, luego ustedes. Van a ser las repositoras. Acá tienen cinco productos. Y abajo hay precios, pero esos precios no coinciden con los productos. Estos de arriba nada más, ¿eh? Ustedes tienen que agarrar, que están imantados, y ponerlos en donde creen que es el precio correcto al producto. Acá está todo imantado. Muevan los precios. Un minuto comenzando ya. Vamos, Natalia y Estefanía. Vamos. ¿Hay dudas? ¿No? ¿Un chocolate? ¿Estos granos de café? ¿Y este puede ser acá, no? ¿Qué hace? Sí. Ay, ay, ay. ¿La tasa más cara, no? Sí, más barata. Más barata. ¿Qué te gusta? Sí, puede ser, sí, sí. ¿Están más o menos de acuerdo ya, eh? ¿Están como diciendo? Sí, sí, sí. ¿Ya está? Por favor. Chuk, 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 chuk. Chau. ¿Qué? ¿Qué? Hablen más fuerte. Lo que les voy a pedir, si pueden hablar un poquito más fuerte. Bueno. Porque si no, como que la gente en la casa no escucha nada. Chicos, ¿qué pasa? Un poquito más fuerte tengan miedo. A ver, a ver, a ver. ¡Habla, marica! No, 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 griten a poco. Hablen más fuerte. A ver, gritenme. Hola, José, ¿cómo andás? Hola, José, ¿cómo andás? Es que chicos, yo las entiendo, es muy fuerte estar al lado. Sí. Es muy intimidatorio. Vos sos un hombre muy pasional. Sí, es muy fuerte. Bueno, acá, ustedes dicen que las Madalenas, Madalena. Reza, Madalena. Madalena. Madalena, no es Madalena. Reza, Madalena. La Madalena vale 133 P. Exacto. Y las Madalenas, ¿vale? ¿Cuánto? ¡133! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué dice? Ten cuidado de las aguas calmas. Teníamos todos los recaudos necesarios para la gran final, ¿eh? ¿Verdad? Por favor. Trajeron azúcar con stevia. Azúcar. Usted dice que vale, no trajeron eso. No trajeron. No, no trajeron. Esto está acá. Dicen que vale 199 pesos. Y el azúcar con stevia. ¡Vale! ¡199! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Muy bien! ¡Calladitas, calladitas! ¡Calladitas, calladitas! Se llevaban alquillón de pesitos. Bueno, la taza. Sí. ¡Qué hermosa taza! La taza, ¿qué? Esta si la tiró, sí se rompe. ¡Ay, pensé que le iba a tirar casi me da algo! ¡Sáquela! ¡La va a romper, la va a romper! ¡No se rompió, no se rompió! Te manda un beso el fabricante. Y para que vean que no se rompe, mira, mira, mira. ¡No se rompe, no se rompe! ¡No la tiró! ¡Mirá! ¡No se rompe! ¡Es de Baclini! ¡Sí! Para que vean que los productos de Baclini, mirá, no se rompe, mirá. ¡Ay, no, no, no! ¡No, cómo se va! ¡Cómo la ve a romper! ¡Por favor, no se rompe! ¡Vos sabés que la rompe! ¡Mirá, mirá! ¡No se rompe! ¡Mirá, se rompió el piso! ¡Se marcó el piso, de verdad! ¡Se marcó el piso! ¡Se rompertó! ¡Se marcó el piso y no se marcó las tazas! ¡Qué desastre! ¡Las tazas de Baclini son irrompibles! ¡Oh! Dicen que vale 350 pesos. ¡Correcto! ¡Dejame divertirme! ¡Dejame ser feliz! ¡Tiene una tacita y ya se agarra alguien! ¡Dejame! ¡Vos después no pagás los productos! ¡Sí! ¡Los pago! ¡Los pago con mi madre! ¡Los chitos me extorsionan, me prostituyen! ¡Enredes! ¡Todo el tiempo estoy sacando de fotos para Instagram con la tacita de Baclini! ¡Por favor! ¡Cada cosa! ¡El trapo de piso de un Antonio! ¡Bueno, chicos! ¡Por favor! ¿Qué? ¡Los cuadernos de pelufo! ¡Todo! Bueno, voy. Me están rompiendo el formato. ¡Basta, carajo! ¡Café Treble! ¡Café Treble! ¡Café Treble! ¡Café Treble! ¡Café Treble! ¡Café Treble! ¡Exacto! ¡Y las tazas, vale! ¡Uy! ¡350 pesos! ¡Ay, Dios mío! Bueno. Tengo miedo. Chicos, prepárense para el super bonus de hoy que está en un millón. Prepárense. Saben todos los precios de memoria, ¿no? No, pero más o menos. Más o menos. Lo han estudiado, me parece. Granos de café. Ustedes dicen que valen 450 pesos. Correcto. ¿Y los granos de café valen? A ver. ¡450 pesos! Ay, 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 ay. O sea, quiere decir que... Que el morinillo de café, obviamente, le invocaron. 1.015 pesos. Ah, ¿tiene café? ¿Tiene? Sí, sí. Ah, ¿en la cosita? Sí, sí. ¡Qué lindo! El morinillo vale, obviamente, 1.015 pesos. ¡Compre otro café! Vale, para los juntas, perfectos, 5 aciertos. Qué difícil la tienen. Tienen que hacer los 5 aciertos para ganar. Vamos, se puede, se puede. Si le pifian uno, lamentablemente, los 10 segundos son para Natalia y Estefanía, que empezarían a despegarse. Sí. Vengan, por favor. Bueno, chicas, acuérdense, estos 5 productos, los imanes, tienen que ordenar para ustedes el precio correcto. ¿Estamos? Un minuto comenzando ya. A ordenar. ¿No quieren hablar, eh? ¿Cuál es? ¿Están tan concentradas las participantes? Vamos, Mariam, vamos, Esquiara. En el día de la pandemia. Mira qué rápido. Para mí está al revés. ¿Al revés esto? No, no, no. No le dice la hija, eh. Esa es que es más económico, me parece. ¿Cómo que no? ¿Entiendes? Dale, para mí, para mí está al revés. ¿Seguro? Opa. ¡Ah! Cambio, cambio. De último. Mirá que mamá tiene un centro de fética. No me gusta la cara que puso Mariam. ¿La miro? Para mí sí, para mí sí. Tienen 22 segundos todavía, eh. Pueden analizar. No me puede salir esto. ¿Está bien? Bueno. Vamos, ¿sí? ¿Sí está? ¿Estás segura? Para mí sí. Bueno. Vayan, por favor, a su atribu. Y vamos a ver. Sí. Esta fragancia que tienen acá, porque no pusieron cualquier fragancia. Pusieron Zafi, no pusieron eso. No, estaba, estaba. Tienen que poner, pero nosotros lo pusimos. Este aromatizante Lady, mirá. ¡Ah, Lady! Según ustedes, vale 219 pesos. Sí, le pipian. Ya perdieron y ganan las chicas. Y este aromatizante de ambiente, vale. Uy, 299. Chicos, ya está. Ya perdieron. Ya está. Pero qué va. Esto va. A ver, vemos rápido, a ver si habían embocado alguna más. A ver, la máscara de Aloe. Charla en casa después. 329. No, 120. 28. 299, la crema para manos. 328. No embocado una, ¿eh? Ni una. Esta crema era para... Para manos también. 198. Tampoco le embocaron. Ay, lo podré. Y los aumelos tampoco. No, chico, ¿qué pasó? 219. Qué bárbaro. Un desastre. Ellas embocaron todo y ustedes ninguna. Ni una. Te dije, lo mío era el café. Lo tuyo era el café. Claro. 10 segundos para Natalia y Estefanía, señores. Vamos. Y atención porque se despegan, ¿eh? Natalia y Estefanía, 25 segundos. Y María Nikkeara, solo 5. Vamos, Kier. Vamos, ¿eh? Vamos, Kier. Vamos, 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 vamos.